La vamos a dar, porque vos sos mi vida, vos sos la pasión, yo no te pido una cosa, que salgas otra vez cambio. Todos los momentos que vivís, toda la cancha donde te seguís, aprende a ser parte del alma, vos cayó, pero de mi vida vos me sientes muy feliz. ¡Ahora! ¡Ahora!